Me ha espinado el corazón, por más que trato de olvidarla, un día va, no da razón Mi corazón espinado, dolido y abandonado, a ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor me llevó, ay, ay, corazón espinado, me duele, me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el corazón Ay, ay, corazón espinado, me duele, me duele el amor Ay, ay, cómo me duele el corazón Me duele, me duele el corazón, aún no se viene entregado Pero no digas, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado, me duele, me duele el amor Ay, cómo me duele el corazón Ay, corazón espinado, me duele, me duele el amor Ay, corazón espinado, me duele el corazón Ay, corazón espinado, me duele el amor Ay, corazón espinado, me duele el corazón Cómo me duele en el olvido Cómo me duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a la de amor Corazón, es mi amor Me duele, me duele el amor Corazón, me duele, me duele el amor Corazón, me duele, me duele el amor Ay, corazón, es mi amor Me duele, me duele el amor Ay, corazón, es mi amor Me duele, me duele el amor Comeré mi corazón Comeré mi corazón Comeré mi corazón